¿Qué es la crisis? La primera semana que tuvimos las mesas allá abajo en la casa, podríamos decir, ya fundacional de Matadoce, nos juntamos los profesores, los de Administración y Servicios, los estudiantes evidentemente, y se levantaron una cantidad de temas, que los quiero enumerar. Tengo 10, que es Derecho Urbanístico, Políticas Sociales, Asamblea Constituyente, Contención Emocional, Economía Circular, Experiencias de Trabajo Comunitario, Conectando Experiencias para un mejor fortalecimiento de los proyectos sociales, Relevancia del Tercer Sector, estamos hablando de Economía Social, Segregación Urbana, Contexto Económico y Social. De alguna manera, las presentaciones, como la de hoy, las que precedieron y las que pensemos a futuro, porque hay que acordarlas también, quieren tocar uno de estos temas. Tenemos un trabajo a futuro de que lo que hoy escuchemos podamos armar este documento final, y que evidentemente tendrá que estar al servicio para progresar en lo que nos queda por delante, que es bastante. Quiero, en segundo lugar, darle nuevamente las gracias a Sergio por aceptar esta invitación, en estos tiempos que además no es que apunte, el tiempo de poder compartir, en el caso de él, le toca, digamos, presidir el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y pensando, y vuelvo otra vez a los temas, en un título que acordamos que era la Agencia Social Urbana. Así que lo quiero dejar con él, el tiempo ya ha pasado desde lo que teníamos programado, así que sin más, le doy las gracias a Sergio por estar nuevamente con nosotros. Bueno, hola a todos y todas. Gracias, gracias, David, por la invitación. Es muy oportuno, probablemente para ustedes, porque están en una discusión que es muy interesante de país, estamos todos viviendo un momento histórico, por lo cual me entusiasmo de poder ser parte de esa discusión aquí en la escuela, y también para mí es importante porque lo que yo les voy a mostrar ahora es un trabajo que estamos haciendo internamente en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y que todavía no está oficializado, por tanto, es interesante someterlo a prueba, a la reflexión de ustedes, los comentarios, para ver efectivamente cómo se pueden muchas de ellas enriquecer, o dónde están las dudas que pueden surgir, y eso, por cierto, me va en lo personal a retroalimentar potentemente. Pero no es el objetivo, el objetivo es, obviamente, compartir con ustedes algunas cosas que se vienen, creemos que se vienen, sobre el tema de la ciudad, que es el rol que cumplo en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es la instancia, es un organismo con autonomía, que depende del PNUD, pero que tiene como función vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. La Política Nacional de Desarrollo Urbano es del año 2014, después de muchas décadas sin que hubiese una Política Nacional de Desarrollo Urbano, se elaboró, se aprobó por un presidente y se implementó por otra presidenta, lo que no es menor porque muestra que ideológicamente hay convergencia en los temas de ciudad, no hay una ciudad, bueno, podría haberla, pero en general en nuestro país hay una ciudad que hubo un diagnóstico muy común, más allá de las fronteras ideológicas, de los problemas que hay y también de los desafíos. Sobre las soluciones no nos hemos puesto de acuerdo, por cierto, y para eso está el Consejo. Entonces, es interesante porque muchos dicen que la Política Nacional de Desarrollo Urbano llegó tarde, y yo creo que algo de eso hay. Después de muchos años sin una Política Nacional, es decir, que las ciudades crecían sin política, es decir, sin objecitos, sin misión, sin visión, uno puede justificar que hayan pasado tantas cosas de las cuales hoy día nos arrepentimos. Ahora, con la Política, después del año 2014 eso no debería de ocurrir, pero sin embargo, si lo vemos en perspectiva después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, uno diría, sí, pues llegó a lo mejor tarde. Ahora, ¿por qué es importante mencionar la Política Nacional de Desarrollo Urbano? Porque la principal componente de la Política es la integración social. El diagnóstico es decisivo, ustedes cuando lo pueden revisar en la página web del Consejo, o pueden bajarla en PDF la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y se van a dar cuenta de que los primeros mensajes advierten de los graves problemas de inequidad o de desigualdad y la necesidad de integración social. Y por eso integración social es el primer componente que aparece en la política, y que es muy cercano a lo que nos permitiría poder explicar varias cosas que están ocurriendo hoy día, y que es por la cual yo me las voy a jugar, digamos, en esta exposición, respecto de las propuestas que estamos elaborando, y ya les voy a contar más en detalle. Son más del Consejo, contarles que el Consejo es un órgano que integra 31 personas que van cambiando según los períodos presidenciales, y que tienen la misión de aglutinar al sector privado, público, académico, gremial y social. Son 31 integrantes en total, siempre se ha buscado que sea transversal, es decir, que estén, ojalá todos los colores políticos representados, que sea multidisciplinario, es decir, muchas disciplinas, porque la ciudad es así, e intersectorial, como ya les decía, de distintas partes. La idea es representar o tener en una mesa la diversidad propia con la que hay que abordar los problemas de ciudad, que obviamente no es un problema de los arquitectos ni de los urbanistas, también es de los ingenieros en transporte, la ciudad es profundamente política, por tanto tienen que estar los políticos también adentro, en fin, pero solamente decir que es el espacio que tiene la tarea de implementar esta política, y a propósito de lo que está ocurriendo ahora, yo les voy a explicar qué cambios se han producido. Se planteó una hoja de ruta, cuáles eran las tareas que se tenían que abordar en los próximos años, obviamente el primero aparece nuevamente, integración social, porque claro, la política dice que la integración social es una urgencia, por tanto el Consejo tiene como urgencia tratar el problema de integración social, pero también otras 17 tareas, en total son 18 áreas de trabajo, en las cuales estábamos muy entusiasmados trabajando, en el segundo teníamos prácticamente dos tercios y un poco más de estas tareas abordadas a través de documentos que ustedes pueden visitar en la página web, o los pueden ver porque están publicados, y otros que estaban en proceso de discusión, el proceso de discusión significa que se hacen grupos de trabajo, se hacen investigación, estudios que permiten finalmente llegar a propuestas para mejorar las políticas públicas. Pero bueno, estaba pasando todo eso hasta que llegó obviamente el 18 de octubre y todo nuestro plan que iba muy ordenadito, estábamos todos muy contentos porque creíamos que estábamos avanzando bien, de repente, como cualquier terremoto, nos dejó fuera de juego, digamos, y sin ninguna idea de qué hacer, digamos, porque en realidad en materia de ciudad, todo lo que uno haga hoy tiene efectos 3, 4, 5, 6 años más, por tanto nosotros no somos bomberos, digamos, en ese sentido nos encantaría, por vocación, a mí me encantaría, pero aunque quisiéramos desde el punto de vista urbano, siempre tenemos que trabajar con prontitud, pero siempre con la paciencia de que los cambios son lentos, lentos, y tal vez es bueno que sea así, pero por otro lado es malo porque nos sentíamos absolutamente incapaces de poder responder a lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando en el país, lo que estaba pasando en la discusión política, etcétera, etcétera. Entonces se tomó la decisión, obviamente, de hacer un esfuerzo como consejo de crear un espacio de convergencia. Creíamos que el reencontrarse, el tener espacios de encuentro y de discusión, como lo están haciendo ustedes, nosotros a nivel de ciudad y a nivel nacional, era importante. Y para eso, y les voy a mostrar un poco después los objetivos, pero hicimos primero un barrido, bueno, ¿qué está pasando? Y empezamos a revisar una página que probablemente ustedes, algunos de ellos, algunos de ustedes deben haber incluso hasta votado, que fue una página que se armó, que ponía todas las exigencias que figuraban en la calle, del orden de 90, simultáneamente. O sea, ni siquiera hay espacio para, vamos de una, no, todas las veces, 90. De las cuales nosotros recogimos días que más o menos tenían que ver con la ciudad. Esto simplemente para aproximarse. Podría haber sido así, podría haber sido de otra forma. Esto no es ninguna metodología ni nada. Simplemente en la desesperación, para poder entender que se estaba, que de lo que estaba en la calle tenía que ver con las ciudades, nosotros empezamos a descubrir que, claro, espacios públicos, más metros, independiente de lo que haya pasado con las estaciones de metro, pero la gente pedía más metros, fondo común municipal, ya vamos a ver por qué, barrios integrados, bien, viviendas integradas, bien, inversión en ciclovías, bien, más vías exclusivas para buses, bien también, más autopistas urbanas, no también, pero si quieren, contribuciones para la tercera edad, que tiene que ver con darle ciertas exenciones, bien también, transporte, pensábamos, porque el tema de las contribuciones podemos profundizar, pero tiene que ver con la ciudad, en el fondo es un impuesto que paga la gente por vivir en la ciudad, y transporte de la tercera edad. Todo eso, del universo de las 90, encontramos que estas 10 tenían algo que ver, pero no necesariamente teníamos que escuchar lo que pasa en la calle, lo que se grita, lo que se escribe, los letreros, para entender cómo armar en el fondo un plan. Por otro lado, el presidente hizo el anuncio de crear una agenda social, que ahora está en discusión, etcétera, entonces nosotros dijimos, bueno, si el presidente tiene una agenda social que no incluye nada de la ciudad, porque atiende salud, educación, pensiones, salarios, etcétera, pero no habla, no dice nada de más viviendas, mejor transporte público, mejor ciudad, etcétera, creíamos entonces que alguien tenía que hacerse cargo de eso, y bueno, el consejo es el espacio, en teoría, para ello. Entonces hicimos una declaración, esta declaración, lo que dijimos, mire, nosotros queremos invitar a todos, entregamos toda la disposición, la logística que tiene el consejo, que no es mucha, nosotros somos siete profesionales, estamos instalados en Santiago, y que en el fondo nuestra tarea es desarrollar estudios y coordinar en el fondo los grupos de trabajo, que son muchos, pero eso ya era importante, hicimos un llamado importante a cuidar la ciudad, no nos hicieron mucho caso, pero lo hicimos igual, y cuidar la ciudad es cuidar efectivamente nuestro patrimonio, después podemos profundizar en eso, y priorizar en el fondo una agenda social, que podría ser, digamos, distinta, obviamente, y complementaria a lo que el presidente de la república estaba pidiendo, y después se sumaron muchos otros con el acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, como consejo, dijimos, bueno, vamos a proponer nosotros, idea nuestra, no es que nos haya llamado el presidente, o que nos haya llamado alguien, oiga, hagan esto, o no, sino que decidimos nosotros ponernos en campaña, en crear una agenda social, porque habían tres factores importantes, primero, Chile necesita, o la ciudadanía necesita señales, señales de que alguien efectivamente está preocupado de los temas de ciudad, segundo, que había una ventana inédita, histórica, para conversar cosas de ciudad que hace cinco o seis semanas nadie quería conversar, porque estaban, estaban totalmente limitadas por doctrinas ideológicas, de temas intocables, y que nadie quería tocar, ni remover, ni siquiera poner en discusión, pero resulta que con esto apareció el espacio para discutirlo, lo que nosotros dijimos, bueno, como bueno, entre comillas, oportunista, aprovechemos ese espacio para ver si podemos avanzar en algunas cosas que hemos querido siempre avanzar en las ciudades y no hemos podido. Y lo tercero, es que efectivamente subimos después, el ministro de la Vivienda estaba elaborando una agenda social, por tanto, hicimos match ahí y empezamos a retroalimentarnos y con eso vimos también que armar una agenda social no solamente iba a terminar en una buena declaración, sino que podía terminar en una política pública efectiva. Y allí, del análisis que se hizo en las primeras discusiones, trabajamos intensamente, ya vamos en la sexta reunión que tenemos pasado mañana, todas las semanas son tres horas de discusión con más de 50 personas que participan de este consejo, definimos que había cuatro temas claves que no podían no verse, todo debería de verse, patrimonio y muchas otras cosas, pero lo central o lo que no podía, porque hay que priorizar, digamos, de alguna forma, era integración social, es decir, cómo ser más contundente para que nuestras ciudades sean más integradas, mejorar el acceso a la vivienda, ya les voy a explicar qué significa acceso a la vivienda, gobernanza y equidad territorial y participación ciudadana. Creíamos que con nuestros cuatro temas, que ya son todos de por sí temas hiper profundos y complejos, pero entendíamos que ninguno de estos cuatro podíamos abandonar en la discusión, y de paso, simultáneamente, en que estábamos discutiendo, teníamos que empezar a preparar el camino para un debate constitucional, que cuando partimos nosotros no se hablaba ni siquiera de nueva constitución, se empezó a hablar de nueva constitución cuando llegamos a la tercera reunión de trabajo de nuestra agenda, y ya veíamos tempranamente que gran parte de los cambios que incluso van a ver ustedes acá requieren cambios constitucionales, y no se van a poder implementar si no se crea una nueva constitución que permita, obviamente, darle legalidad a lo que estamos pensando. Entonces, simultáneamente, después del 18 de diciembre, que es nuestra meta para poder entregar este documento al Ejecutivo, vamos a empezar la discusión derechamente constitucional, porque, además de esta decir, ustedes a lo mejor saben, pero bueno, de ciudad en la constitución no se dice nada, como tampoco se dice en la ordenanza general de organismo de construcción, ni en la ley general de organismo de construcción, la palabra ciudad, no existe. Es como que hubiese temor política, ideológica y constitucionalmente a hablar de la ciudad, cuando es un hecho, un hecho tan evidente que forma parte, digamos, de nuestra esencia, nuestra forma de vivir. Más del 87% de los chilenos vivimos en ciudades, en algo que la constitución niega la existencia. Podríamos decir, somos más que los pueblos originarios, pero no existimos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para ver cómo la constitución pasa a ser una pieza clave de la ciudad, pasa a ser una pieza clave de la constitución y eso que nos abra las puertas, efectivamente, para que ocurra lo que yo creo que es la manera más fácil de expresar que lo que es la ciudad. la ciudad es el principal servicio público de una sociedad. Así como hay servicios de agua potable, de alcantarillado, de transporte, de salud, de educación, bueno, la ciudad es un servicio público y nosotros tenemos derecho a ese servicio público y de calidad. No hay una oficina donde uno pueda ir a reclamar, oiga, la ciudad no me está prestando este servicio. No, pero es porque la constitución sencillamente ni toda la estructura urbana que hoy día tenemos o legal no nos permite, digamos, que eso ocurra. Entonces sería un sueño, un ideal, una perspectiva, a lo mejor, a buscar que efectivamente la ciudad no solamente pase a ser un derecho, porque se habla mucho de derecho a la ciudad, pero de derecho a la ciudad podemos conversar más adelante. Hay muchos países que ya incorporaron el derecho a la ciudad y no ha pasado nada desde el punto de vista práctico. Yo creo que es más, la ciudad es un servicio y hay que exigir que ese servicio sea de calidad y para eso pueden haber estándares, pueden haber leyes, pueden haber normas y yo puedo hacer valer en fondo las características de ese servicio. Bueno, pero eso es una discusión que viene y ustedes van a participar, hay tiempo, pero era simplemente contarles algo anticipadamente. Entonces vamos a ir por estos cuatro puntos, ¿se acuerdan? Integración social, acceso a la vivienda, gobernanza y participación ciudadana y voy a contar en número porque aquí hay que ser súper sintético, el diagnóstico está hiper claro. Nadie va a empezar a explicar ahora por qué hay problemas de segregación en Chile o cuáles son los problemas de integración social y discutir sobre eso sino que simplemente veamos los números y cada cual usted saque sus conclusiones. Por ejemplo, si uno parte de que la integración social tiene que ver con la equidad, el vivir bien, el vivir con calidad de vida, uno se da cuenta de que solo 18 comunas en Chile cumple el estándar de área verde. 18 de 117 que son las que nosotros medimos en el Consejo Nacional con el INE. El estándar es 10 pero solo 18 comunas de 17. Ustedes se pueden imaginar lo que significa eso y eso significa que 7,6 millones de chilenos no tienen un estándar adecuado de área verde y eso uno diría es complejo cuando uno ve el caso de Viña Malparaíso la conurbación lo que ustedes ven ahí con rojo lo que ustedes ven ahí con verde es aquellos que tienen y aquellos que no tienen en general coincide con el grupo o el estrato socioeconómico al cual uno pertenece. Hay una directa correlación entre la cantidad de acceso o las posibilidades de acceso a parques, bienes públicos en este caso en forma de área verde y el ingreso per cápita que tienen las personas. Y eso para nosotros como urbanistas este es el principal indicador. Uno podría decir claro, no, yo estoy preocupado del ingreso. El ingreso yo no lo puedo cambiar pero sí yo puedo cambiar las condiciones en que esos barrios en que esas personas viven. y si uno va, por ejemplo, a los tiempos de viaje que es otro componente estos son todos datos proporcionados por el CIEU son datos oficiales solamente siete de las comunas analizadas que en este caso fueron 44 en el caso de Santiago porque es más difícil tener toda esta información en todo Chile cumple el estándar de no tener viajes de más de 60 minutos de desplazamiento. Significa que todo el resto implica que personas se tienen que desplazar más de 60 minutos al día para llegar a sus lugares de trabajo o sencillamente poder acceder a los bienes y servicios. Eso significa que la ciudad se está transformando en una barrera para que esas personas puedan integrarse integrarse laboral educativamente socialmente culturalmente etc. La anterior es el de proximidad a diferentes ingresos socioeconómicos eso es terrible y este es el indicador que habla es la primera muestra de cuán integrados o cuán segregados estamos y ahí ustedes pueden ver que ninguna comuna en Chile cumple con el estándar que se ha definido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que es el 20-60 es decir no más de 20% de la población en un barrio en condiciones de vulnerabilidad y no más de un 60 según sea el caso en los mismos barrios que correspondan es decir eso se habla siempre de de mixtura o proximidad en el fondo a grupos de distintos estratos socioeconómicos mientras el 20-60 se mantenga uno podría decir bueno no hay 80% de vulnerabilidad no hay 90% de vulnerabilidad y no hay 0% de vulnerabilidad que también es malo ustedes se pueden imaginar mejor en Vitacura las condes el porcentaje de vulnerabilidad o de familias vulnerables es igual a 0 o igual a 0,1 o 1 o 2 pero no es 20 debería ser 20 para ser integrado y eso se representa en este plano de Santiago claramente ustedes ven ahí con azul aquellos de ingresos altos y aquellos todos los otros colores obviamente que muestran la debilidad del sistema y la homogeneidad o la desigualdad o la falta de integración y en algunos casos que pasa a la segregación este mapa se repite casi en todas las ciudades las ciudades intermedias y menores y más pequeñas se va reduciendo pero Santiago en el fondo es la anticipación de lo que cualquiera de nuestras ciudades intermedias o pequeñas va a ser en el futuro si seguimos haciéndolo así en tema de equipamiento esto es súper cruel pero si esto es una muestra de un indicador que pusimos fíjense que hay 59 comunas sin farmacia entonces uno dice pero es duro o sea cualquier persona que tenga que ir comprando medicamentos imagínense una urgencia en la noche no sé algo no tiene farmacia en su comuna entonces porque el mercado obviamente no está en condiciones de proporcionar ese servicio porque no hay demanda o ahora se agrega la inseguridad lo que va a pasar probablemente es que este número va a aumentar va a aumentar producto de lo que estamos viviendo ahora y producto de que la inversión probablemente en servicios para los próximos dos o tres años en equipamientos de este tipo se va a ver inhibido por los temas de seguridad entonces el problema es ya era antes de octubre muy grave y hay que obviamente reconocerlo pero ojo que lo que se viene es peor en el acceso a la vivienda que es otro de los grandes desafíos ahí terminamos con integración solamente números para imaginarse hoy aquí hay un problema serio de que gente está viviendo de distintos grupos socioeconómicos de distintos ingresos viven en forma separada hay zonas de un gran stock ya de grupos segregados por mencionar Bajotemena en el caso de Santiago o Maipú La Pintana en fin y por otro lado barrios acomodados también segregados pero con obviamente otros atributos ese es un problema ese es un problema que ya fue detectado hace mucho tiempo y todos los urbanistas hemos escrito en contra de la política pública que acentuaba eso pero bueno siguió y sigue pero esto se le agregó otro problema reciente y es lo que se llama acceso a la vivienda es decir cada vez en Chile cuesta y ustedes lo van a experimentar la mayoría son jóvenes que pronto van a aspirar a tener una vivienda y que no van a poder comprar una casa ni siquiera un departamento y eso se ha acentuado violentamente en los últimos 5 o 6 años porque el precio de la vivienda en los últimos 10 años se ha duplicado y el ingreso per cápita ha aumentado solamente un 30% es decir la brecha entre una cosa y la otra es cada vez más grande y todo dice que eso no va a cambiar en el futuro si se mantiene esta lógica hay muchas razones para explicar por qué ha ocurrido esto pero el hecho es que ha ocurrido y la pregunta es cómo se puede crear una política pública que permita que más personas puedan acceder a viviendas de precio razonable pongo esto porque uno de los problemas que hay precisamente de las dificultades de acceder a una vivienda es de que hay personas como todos ustedes probablemente y muchos que tienen un ingreso X o que van a tener un ingreso X sobre todo partiendo la vida profesional de ustedes que no les va a dar para pedir un crédito en el banco porque van a ser muy pobres y van a ser muy ricos para el serbio para el fisco para que les dé una vivienda y se van a quedar allí por mucho tiempo quizás pueden estar 20, 30, 40 años esperando tener las condiciones para poder acceder a un crédito y comprarse la casa que quieren y el Estado nunca tampoco les va a dar ninguna casa porque son en fondo muy ricos y eso está afectando a una parte muy grande de la ciudadanía que es una clase media emergente que no ve posibilidades en un mercado súper exigente donde solamente hay viviendas sociales o hay viviendas muy caras entonces bueno ¿qué pasa en la mitad? entonces ese es un problema urbano es un problema urbano porque si nosotros quisiéramos bajar el valor de la vivienda aumentamos el límite urbano y conquistamos territorios rurales y allí donde el suelo era rural que es muy barato podemos entregar y ofrecer viviendas muy baratas pero la pregunta es si eso no profundiza la segregación porque efectivamente aumentan los tiempos de viaje la posibilidad de exigir los servicios cultural educacional y una serie de otras cosas se hacen prácticamente cada vez más imposibles entonces no es solución pensar la solución del déficit habitacional si no es con integración social y aquí se va acoplando con el tema anterior ¿y por qué? porque el déficit hoy día es 395.000 viviendas y esto hay que mirarlo con el subsidio que da hoy día el Estado el Estado solamente hoy día porque cuando uno habla de déficit en general está hablando no solamente de las personas más vulnerables sino que también de aquellas personas que necesitan algún mecanismo para acceder a la vivienda y que son están considerados como más vulnerables y es un déficit cuantitativo porque el cualitativo es decir de casas que no están en buen estado en Chile supera el millón pero acá son 393.000 hogares y el Estado es capaz de solo entregar casi 50.000 subsidios al año si nosotros cortáramos cortáramos hoy día nadie más se suma al déficit un invento es imposible pero si uno nos demoraríamos 10 años 10 años más en que eso pase a ser cero pero resulta que todos los años entran 50.000 familias más al sistema entonces si no se aumentan los 49.000 subsidios que se entregan el déficit solo va a aumentar no hay ninguna posibilidad de que baje ninguna ninguna entonces el Estado está súper complicado porque de dónde va a sacar plata para aumentar hay el cálculo que nosotros hemos estimado para que se pueda reducir el déficit al año 2025 es que de 50.000 viviendas hay que construir 90.000 viviendas es decir casi duplicar lo que hace hoy día el país eso significa destinar casi el doble de los recursos que hoy día tiene el país y la pregunta uno dice acá sí que estamos mal porque que yo haya visto y que ustedes hayan escuchado la agenda social del presidente en ninguna parte dijo que se iban a aumentar los subsidios más salud más educación pensiones salario pero no casas entonces esto es una bomba de tiempo porque hoy día ha pasado piola pero eso tiene que me mandó esos 393.000 hogares empiecen a ser 400.000 500.000 600.000 ya no va a ser un millón de personas que estén en la calle sino que van a ser 3 millones de personas que van a estar pidiendo casas entonces acá hay un tema hiper hiper complejo que nosotros no podemos desatender como tema de ciudad este es un tema de vivienda pero no ojo si lo agarran los ingenieros comerciales lo meten en una tabla Excel van a inventar alguna fórmula algún algoritmo para resolverlo pero la idea nuestra es no eso ya se hizo en la década de los 90 cuando Chile inventó esta política viviendista de que te dan un subsidio no importa donde lo importante es que te vayas con tu subsidio para la casa y así construimos periferias super empobrecidas de las cuales hoy día nos avergonzamos y no sabemos qué hacer con ellas y hay que repararlas hay que resolver los problemas de segregación que se crearon con esa política entonces no es no es una opción no hacerse cargo del problema de la vivienda hoy día para los urbanistas porque si nosotros no lo hacemos lo van a hacer los ingenieros comerciales los ingenieros comerciales no tengo nada en contra de ellos pero no tienen por qué tener nada que ver con la ciudad ellos lo van a buscar por los números aumentemos el fondo acá sumamos acá etcétera etcétera y en una planilla Excel esto va a salir que se va a reducir exitosamente pero no importa cómo y a nosotros sí nos importa el cómo y eso es un tema por tanto urbano entonces el consejo dijo ya hagámonos parte de este problema y nos pusimos un objetivo que ya lo vamos a ver más adelante pongo esta imagen solo porque lo que yo estoy diciendo lo dije aquí el año 2014 con esta misma imagen en la cual advertíamos que algo raro estaba pasando en Chile porque resulta que teníamos el índice de desarrollo humano más alto seguimos teniéndolo curiosamente bueno no se han hecho mediciones después de esto pero yo creo que se mantiene tenemos el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica tenemos el déficit habitacional más bajo de Sudamérica o sea todo súper bueno esto es lo que ve el ingeniero dice estamos súper bien los números son funcionan pero lo que uno ve es lo que está más abajo es lo que uno ve todos los días ustedes lo ven en los cerros del paraíso de Viña yo lo veo en Concepción lo veo en Santiago etcétera que algo no anda bien porque no puede ser que estemos tan bien con los números y estemos tan mal con la ciudad algo no 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 claramente estaba avisando de que no funcionaba ya entonces el aquí hay un desafío que viene de tiempo y que finalmente teníamos sospechábamos o afirmábamos que era el problema del modelo el modelo no así como no está en la constitución la ciudad así como no está en las leyes de la ciudad tampoco está en la planilla de los ingenieros comerciales o de los economistas ya entonces hay que sortear esas barreras y no es fácil no es fácil y es un desafío grande por otro lado ya les decía el tema de los subsidios es un tema crítico y que si no se aborda como un tema de ciudad vamos a salir con una solución peor a la que tenemos hoy día y es una bomba de tiempo porque se va acumulando la presión y hay que resolverlo y por otro lado el tema de los arriendos que ha sido una opción bastante interesante que ha sido muy exitosa en Europa en Estados Unidos en general es decir no entregar en propiedad sino que en arriendo para todos probablemente todos jóvenes podría servirle que el Estado les dé un subsidio de un arriendo para que puedan tener un departamento mientras son jóvenes profesionales a lo mejor no tienen hijos todavía y les sirve pero la realidad de eso es que el tema del arriendo tampoco ha evolucionado positivamente y según los ingresos los grupos digamos de distintos quintiles muestra que en los quintiles más pobres la persona llega casi a pagar de su ingreso el 45% de sus ingresos para sustentar un arriendo entonces el arriendo también es un problema porque efectivamente hay una hay una grosera distorsión en la participación que tiene del ingreso lo que se paga efectivamente hoy día por el valor de los arriendos y eso va en alza o sea no hay ninguna señal de que los arriendos vayan a bajar y el Estado tiene harto poco nada que hacer con los arriendos hasta ahora nosotros creemos que si puede en el futuro pero hasta ahora de la conversación para ponerle un poco más de emoción a la presentación nada el cuarto punto yo les había dicho gobernanza pasamos por tercero gracias sí porque el cuarto es participación ciudadana gracias pasamos por integración social acceso a la vivienda y ahora gobernanza local y equidad territorial que tiene que esto tiene que ver con fundamentalmente con la estructura molecular molecular de la ciudad la molécula más importante en la estructura administrativa de la ciudad son los municipios de hecho si ustedes se fijan han sido los únicos que han sobrevivido a esta hecatombe digamos social más o menos bien de hecho han surgido algunas figuras de alcaldes que nadie conocía y con protagonismo respeto y es una cosa muy sencilla son los que están al lado de la gente pueden tener un color político de un tipo de otro pero la gente sabe que es la primera línea de acción y eso no es menor porque eso está demostrando efectivamente la importancia que tienen esas moléculas que son las más importantes de todo el organismo después de la ciudad y fortalecerlos es una manera no solamente de democratizar no solamente de descentralizar sino que es de darle inteligencia a una estructura mucho más compleja que es la más cercana al territorio entonces lo que creemos en términos generales es que aquí también hay que entrar a picar fuerte respecto de cómo empoderar potentemente los municipios dentro de lo que es el desarrollo de las ciudades no solamente administrando educación salud y limpiando las calles y pagando la iluminación de las calles sino que efectivamente con el desarrollo humano como vamos a conversar más adelante ahora datos crueles como este es que para ver un poco cómo se reproduce la desigualdad la inequidad los problemas en términos de los municipios es que hay municipios que efectivamente tienen ingresos propios de 15 mil pesos por 15 mil 400 pesos por habitante y otros que tienen 607 mil por municipio eso después se nivela vamos a ver más adelante con un mecanismo de redistribución que hay que es el fondo común municipal pero en fin pero ya hay una desigualdad o sea en lo que produce hay municipios que son capaces de producir 600 mil por habitante y otros que apenas 15 mil el estándar que nosotros hemos planteado como consejo nacional de desarrollo urbano es que ningún municipio dependa más allá del 30% de platas que no produce el mismo y esto ¿por qué? porque efectivamente esa dependencia exagerada o grosera es subsidiaria y finalmente no es sustentable en el tiempo y de esa relación obviamente que tenemos que la mayoría no cumple es decir tienen una mayor dependencia y luego cuando uno ve la asignación finalmente fondo común municipal y todas otras cosas encontramos que hay municipios que finalmente tirando la raya para la suma tienen una diferencia de casi hasta 10 veces entre un habitante entre una comuna modesta y una comuna adinerada como Pitacura o como La Pintana o Maipú por otro lado es decir el municipio el municipio que es el que financia la ciudad tiene en algunos casos escasos 10 veces más plata que otro y eso claramente cambia el servicio público que puede ofrecer la ciudad ustedes se pueden imaginar que cuando uno ve esta ciudad le parece que está bien verde viva pero es distinta a cuando ve esta otra que es la misma en el Google Earth a la misma escala diferente grano pero aquí no es que este solamente el grano de la ciudad en juego sino que hay que imaginarse que esta el ingreso per cápita son 600.000 pesos nomás en cambio en esta son 1.046.000 por habitante hay que multiplicarlo por todos los habitantes entonces uno se puede imaginar grandes plazas grandes parques buena iluminación buenos pavimentos seguridad ciudadana y todos los privilegios que tiene el ser parte de estas comunas adineradas es decir el mismo sistema institucional ya discrimina ¿cómo sería uno diría si esta comuna tuviera la posibilidad de tener un millón de pesos por habitante? les aseguro que el grano no cambiaría mucho pero cambiaría el color cambiaría digamos el tono de los espacios públicos probablemente habían avenidas de mejor calidad y probablemente hasta las casas lucirían diferentes y eso absolutamente seguro entonces lo que vemos en la ciudad es parte de un sistema que como está armado produce esas injusticias si yo vivo en un lugar mi municipio tiene un millón de pesos para mí si vivo en otro el municipio tiene solo 120 lucas para mí obviamente que el alcalde con 120 lucas tiene muchas más dificultades para prestar un buen servicio respecto al otro bueno eso no más simplemente porque es claro hay un problema hay un problema grande que hay que abordar si nosotros queremos igualdad o equidad o mayor integración social hay que meterle mano a eso porque nosotros podemos invertir mucho más en espacio público pero si el municipio no tiene los ingresos suficientes para poder sustentar eso no sirve de nada digamos de hecho es reiterado el hecho de que se hacen grandes inversiones de parques urbanos en comunas o en lugares donde no los hay de bajo ingreso per cápita y los parques a los 5 o 6 años están prácticamente abandonados y no es por maldad del alcalde sino que con un ingreso tan reducido no son capaces de pagar el agua la luz y la seguridad y todo lo que haya que pagar para esos parques entonces no se trata de hacer obras acá hay que hacer como ingeniería en el algoritmo en cómo estamos funcionando hay que hacer como una mutación genética al sistema en cómo nos estamos entre comillas reproduciendo o creciendo y el cuarto tema es participación ciudadana y aquí el diagnóstico es lapidario y acá todos somos culpables porque en realidad si llegamos a lo que pasó en Chile o que está pasando en estos días y no entendemos que algo no se hizo bien con la participación ciudadana es porque no estamos entendiendo nada o sea acá FAB llevó todo el sistema de participación ciudadana porque si hubiésemos tenido un sistema de participación ciudadana adecuado en el cual las personas se sintieran empoderadas involucradas comprometidas habríamos salido mucho tiempo antes que había que hacer antes del estallido digamos entonces acá hay que hacer una reflexión bien profunda y que no es fácil tenemos que cambiar en forma notoria la forma en cómo está el ser ciudadano le da efectivamente un derecho a participar de manera distinta y nosotros creemos que el concepto ahí es participación efectiva y vamos a ver cómo bueno estos datos las comunas que declaran contar con algún mecanismo de presupuesto participativo son afortunadamente casi la mitad pero uno dice porque no todas siempre uno está andando viendo el vaso medio vacío pero si lo ve medio lleno dice que bueno hay 25 pero por otro lado las aquellos que participan en proyectos concursables eso es un dato no menor son de las que se encuestó por lo menos habían 34 de 44 pero aquí viene lo duro participación electoral e involucramiento con la comunidad son bajísimos el promedio de participación electoral en las elecciones municipales no supera el 36% es decir el 36% es la gente que está interesada en elegir la autoridad que va entre comillas a administrar ese municipio y uno se pregunta bueno ¿qué pasó con el resto? ¿no les interesa? ¿o sencillamente están entregados digamos a su destino? aquí hoy día está cambiando un poco la cosa positivamente de hecho en Europa se está empezando a hablar de compromiso ciudadano no se está hablando de participación ciudadana ya participación ciudadana está quedando relegado ahora se está hablando de compromiso ciudadano que es una mezcla de las dos cosas porque efectivamente participar es un derecho pero también tiene una obligación bueno eso es parte de la discusión probablemente también constitucional y ahí yo en realidad tengo mi opinión personal pero no quiero convencer a nadie pero es un tema que va a venir también en la discusión porque lo que no puede pasar es por ejemplo que tengamos estos datos que el 78% de la comuna de algunas comunas encuestadas muestran que ni siquiera fueron consultadas respecto a un proyecto de su comuna proyectos interesantes digamos o sea de ningún proyecto y ahí uno dice bueno claro ese 78% probablemente es también el que no va a votar entonces qué es primero el huevo o la gallina que puedan ellos elegir y a lo mejor involucrarse o sencillamente exigir mayor participación ciudadana pero para qué y ahí también vamos a conversar sobre esos temas finalmente y en fin hay también juntas de vecinos también es muy baja la participación en general entonces tenemos un problema de ya lo dijimos integración social acceso a la vivienda gobernanza local y participación ciudadana que forman un trencito estos están cada uno de estos temas está colgado al otro no son temas aparte se retroalimentan y funcionan bien en la medida que se analicen en conjunto entonces lo que nosotros planteamos básicamente es hacer una propuesta sobre este diagnóstico pero antes de eso tomamos una decisión valórica dijimos mira acá de nada sirve ponernos de acuerdo en una agenda si no compartimos algunos valores o principios entre todos los que vamos a discutir y allí yo los pongo se planteó uno que es muy importante y creo que no es menor que es el tema de la dignidad hacer política pública pensando en la dignidad de las personas no en la calidad de vida porque la calidad de vida ya casi se hizo una cosa casi superficial que no que no representa efectivamente algo que es mucho de mucho mayor contenido como es la dignidad de las personas la dignidad de los ciudadanos y que uno ve reflejado en las protestas en la expresión de no más abuso pero pero ni siquiera no más abuso sino que reconozcame usted como persona con lo que soy y valóreme por lo que soy y no por lo que tengo y una serie de otras cosas que tienen que ver con el ser del habitante del ciudadano y eso es dignidad entonces tener una política pública que hable de la dignidad a nosotros nos parece el ciudadano nos parece súper importante en todas sus dimensiones y la frivolidad entre comillas que puede tener vivir feliz o vivir con calidad de vida dejarla un poquito de lado yo creo que las dos cosas son válidas pero en esta discusión hoy día creo que la dignidad es el concepto que se ha impuesto y me parece que es mucho más poderoso y más fecundo el otro aspecto fundamental es que la ciudad se entienda como el soporte del bien común esto no es inocuo esto es bien potente si uno lo analiza más en profundidad si hay tiempo para que conversemos que es la idea lo podemos profundizar pero también hay que poner tener claro eso y el bien común obviamente está por encima del bien individual de las personas y ahí tiene una serie de otras implicancias el otro tema fundamental es el involucramiento ciudadano si no estamos de acuerdo con que los ciudadanos tienen más derecho no solamente las políticas públicas sino que la toma de decisiones lo que vamos a hacer va a ser bastante limitado equidad territorial está claro más rol del estado en un modelo de mercado donde el estado se ha retirado y supuestamente ha intervenido cuando y a veces muy tarde la cosa ya está que arde y ha tratado de solucionarlo no acá nosotros y fue transversal de todos los colores políticos de derecha a izquierda todos consienten que en la ciudad tiene que haber un mayor rol del estado no puede ser solamente subsidiario de atacar aquellas partes donde el mercado no llega no sino que también tiene que actuar y ya vamos a explicar cómo podría ser eso luego gobiernos gobiernos locales fortalecimiento de ello super y la propuesta lo más importante y el desafío más grande es que nuestra propuesta tenga factibilidad técnica y que tenga factibilidad financiera porque aquí no cuesta nada empezar a hacer una lista es decir de los 50.000 subsidios el consejo dice que tienen que ser 90.000 es re fácil porque usted ha hecho la propuesta la pregunta es de dónde va a sacar plata el estado para financiar esa diferencia de los 40.000 nuevos subsidios que hay que producir entonces la propuesta toma como decisión ok cada cosa que nosotros propongamos tiene que estar financiada y ahí el urbanismo se empieza a poner fome yo sé que a ustedes probablemente ya no les va a interesar ver temas tributarios impuestos y cosas pero vamos a pasar rápido pero sin eso no funciona la ciudad no es de dibujar tirar líneas hago un eje por acá parque etcétera no es infinitamente más compleja no solamente en lo político no solo en lo social en lo cultural sino que finalmente en los números como yo financio algo y en fin bueno la propuesta nosotros la definimos básicamente de los cuatro nos entroncamos en dos que son acceso a la vivienda para una mayor integración social ojo es decir más acceso a la vivienda pero no de cualquier forma solo con integración social y por otro lado participación ciudadana para una mayor gobernanza y de los cuatro temas nos centramos en dos que van de la mano y de aquí empezamos a hacer las propuestas en el ámbito primero de pusimos el tema de la ciudadanía en primer lugar planteando que aquí el fuerte son los municipios que hacer para que los municipios efectivamente tengan gobernanza y que puedan involucrar al ciudadano y del punto y la meta la meta que nos pusimos acá y que tenemos que alcanzar y demostrar es cómo aumentar el ingreso per cápita en todos los municipios de Chile y que se empareje esta diferencia de uno es a diez o uno es a nueve como uno lo quiera ver que hoy día hay en ingreso de los municipios para sus ciudadanos entonces nuestra meta concreta en algún minuto fue ya se aumenta como el sueldo mínimo a trescientos mil por habitante y estábamos todos contentos sí pero después ¿de dónde sale la plata? y ese es el problema entonces nosotros no hemos puesto un valor pero esperamos de aquí al dieciocho de diciembre decir con la fórmula que estamos creando podemos elevar el valor del ingreso per cápita de los municipios a X miles de pesos esa es la idea como en el segundo que queremos reducir al cincuenta y dos por ciento el déficit habitacional es decir lograr una fórmula para construir cuarenta mil viviendas más al año pero integradas es decir con ciudad y como ya decía ese no es un problema de los ingenieros ni de los economistas es un problema de los urbanistas y que lamentablemente a lo mejor nosotros abandonamos por mucho tiempo porque nunca nos dejaron los economistas espacio para que nosotros hablaramos de política de vivienda porque siempre ha estado desarticulado pero ahora como se desordenó todo las puertas las ventanas están abiertas y entramos y estamos proponiendo y creemos que tenemos respuestas bien interesantes de cómo hacerlo entonces partamos y ya aquí yo voy a ser rápido porque cada una de estas cuestiones tiene discusiones alcance y cosas pero va a ser una una lata y a mí me interesa mucho que podamos conversar y responder a las inquietudes porque yo quiero escucharlo que es lo que me interesa mucho pero bueno en municipio la primera es fortalecer obviamente la competencia de los municipios los municipios hoy día no tienen competencia en transporte no tienen competencias en temas financieros no tienen competencia en temas de arriendo de vivienda no tienen competencia en manejar la demanda ni en comercio ni en servicio lo que claramente va a pasar en comunas como La Cisterna La Pintana Maipú y otras digamos de Gran Concepción y también de Gran Valparaíso es que no van a tener servicios públicos en los próximos no servicios públicos servicios privados para ciertos ciertas necesidades de adquisición de la comunidad piensen ustedes simplemente en los supermercados que desaparecieron que fueron saqueados o que fueron quemados ustedes creen que los van a reconstruir brevemente claro hay seguro pero seguro se lo lleva para la casa el dueño del supermercado lo más probable es que no lo van a hacer hasta que no existan ciertas condiciones y la pregunta es ¿quién va a abastecer a esas comunidades si es que los almacenes no alcanzan privados y ahí lo que tiene que ocurrir es el municipio uno debería empezar a pensar bueno tienen que haber supermercados populares tienen que haber también ópticas populares como las hay farmacias populares como las hay transporte municipal donde el transporte por demanda no llega porque los buses no quieren llegar porque hay pocos pasajeros el municipio tendría que ponerlo incluso financiero porque no van a haber banco entonces uno se pregunta bueno ¿por qué los municipios no pueden en sus cajas donde pagan las patentes también tener ser cajeros tener un convenio con los bancos para ser cajero automático o hacer trámites de bancario entonces uno dice no pero esto es porque los municipios siempre atrasados no es porque no tienen las facultades para hacerlo entonces empoderar a los municipios legalmente para asumir un rol más protagonista dentro de las comunas antes era importante pero ahora ya es urgente porque esos servicios desaparecieron y no van a volver en mucho tiempo entonces aquí hay una medida casi desesperada y urgente que hay que fortalecer a los municipios para que se transformen en verdaderos prestadores de servicios urbanos por otro lado hay un tema con las contribuciones que no voy a profundizar pero se supone que el 80% de las viviendas en Chile está exenta de pagos de contribuciones que es el impuesto en el fondo territorial lo que se está planteando acá es que todas paguen pero que el Estado subsidie a través de los municipios aquellos que son de vivienda social pero es un tema que lo podemos profundizar si a alguien le interesa o tiene conocimiento de eso porque es muy técnico luego los plavecos se está planteando que es el plan de desarrollo comunal sean vinculantes es decir los plavecos hoy día son un plan estratégico que hacen los municipios pero no es vinculante es decir se hace y se archiva ahí porque hay una obligación legal de que hay que actualizarlos pero es un plan que dice cómo hay que invertir la plata del municipio y lo detalla al final con toda precisión pero ningún alcalde ningún concejal le hace caso entonces no sirve de nada o se elimina lo que sería malo o se vincula que es lo que estamos planteando nosotros de manera que la inversión estratégica de los municipios no sea clientelista es decir que no se haga oportunistamente porque el vecino me lo pidió y él tiene los votos y va a organizar la comunidad por tanto le voy a hacer una plaza y ahí voy a ganar que es lo que pasa no en todas partes pero o si no pasa voy a ser más ingenuo puede ocurrir ahora otros mecanismos de participación ciudadana para los instrumentos de planificación territorial hoy día se hacen planes reguladores cuando están aprobados la gente se entera que se le puede construir al lado un edificio de 15 pisos y nunca se enteró hasta que está la grúa ya instalada ¿quién es el problema? el problema es el instrumento el problema es el municipio el problema es la gente que nos informó es todo un poco entonces hay que crear un modelo de participación ciudadana que sea mucho más vinculante y mi opinión personal es que sea una especie de contrato social es decir que se pueda incluso llegar al caso de plebiscitar con una forma particular etcétera pero pero me parece que de la forma como estamos planificando hoy día la ciudad se hace muy a puertas cerradas se invita a la gente la gente no le interesa no entiende nada de lo que le están hablando códigos de construcción altura ante jardín pareo coeficiente de constructibilidad de uso de suelos y yo le pregunto probablemente a ustedes ¿qué significa todo eso? muchos de ustedes también van a tambalear y eso que son futuros profesionales imagínense la señora Juanita digamos ¿qué oportunidad tiene de poder enfrentarse a los planificadores urbanos? ninguna entonces hay cambios que hay que hacer luego mínimos de porcentaje participativo en los municipios creemos que hay que poner un mínimo o sea al menos el 30% de la inversión municipal en proyectos debe ser decidida por la comunidad no por un grupo de personas en un consejo donde se producen todas estas otras cosas que hemos ingenuamente dicho que podrían ocurrir y que no son muy buenas para los ciudadanos y luego el plan es en fondo cómo lograr que en todas las decisiones en todos los proyectos del municipio o del estado exista acompañamiento de la comunidad en la creación de conjuntos habitacionales de obras de infraestructura de parques etcétera y que no sea esa participación conocida que es asambleísta es terminal simplemente para validar algo que ya está súper diseñado y en el fondo es para informar pero no para participar ahora todo esto tiene cinco mecanismos de financiamiento porque estamos pensando precisamente en cómo lograr que los municipios aumenten sus recursos y esto tiene que ver con una cosa técnica que es sobre los reavalúos que aquí se hacen cada cuatro años el precio sube en cuatro años mucho pero se queda con el avalúo anterior por lo tanto la idea es hacerlo en forma más temprana hay mejorar aumentar los impuestos a los sitios heriazos que también es un tema técnico el tema de las propiedades que están exentas de pago de impuestos que también hay que revisarlas hay muchas cosas que injustamente no pagan impuestos y deberían de pagarlo el tema de las patentes que ustedes han escuchado un supermercado grande como no voy a nombrar ninguna cadena en un barrio puede llegar a pagar una patente al municipio de 400 pesos porque paga en la es una filial y la casa matriz está en las condes entonces las condes paga lo que tiene que pagar en cambio el municipio tiene que internalizar con esos 300 400 pesos semestrales las externalidades que produce todo ese proyecto entonces parece una barbaridad y revisar la fórmula de asignación del fondo común municipal que era esto que hoy día hay algunos municipios que reciben 120 lucas y hay otros municipios que reciben un millón y más bueno eso y llegamos ya vamos a empezar a terminar a la propuesta que es la más compleja que tiene que ver con en el fondo el acceso a la vivienda la vivienda integrada lo primero que se está proponiendo es crear un banco de suelo público porque efectivamente el estado tiene una gran cantidad de suelo público pero que hoy día está por política prácticamente obligado a entregarlo a los privados para que construyan sus proyectos de vivienda social lo que se está planteando acá es que todo el suelo público que incluye suelo de ferrocarril suelo de bienes nacionales incluido eventualmente algunos suelos municipales más los del Serviu sea un banco organizado de suelo para producir vivienda integrada ¿qué es uno de estos suelos? por dar un ejemplo lo que era el aeropuerto Cerrillo en Santiago ese suelo del Estado es público es del Serviu pero hoy día se está gotita gotita entregando privados para que construyan proyectos integrados etcétera y la respuesta aquí es no voy a explicar cómo el suelo público que se mantenga siempre público porque es una enorme cantidad en Chile son del orden de 380.000 hectáreas yo les puedo dar el dato que tenemos reciente que nos entregó el Ministerio de Bienes Nacionales y siempre se ha dicho no, si no hay suelo público hay una cantidad enorme de suelo público y eso es una oportunidad en el fondo para imaginar allí grandes proyectos integrados de vivienda para abordar este déficit en segundo lugar vamos a hacer una cosa que es inédita y que viene del modelo holandés y que como el Estado no tiene capacidad para construir él, el Estado las viviendas hemos revisado con mucha profundidad el mecanismo de financiamiento de la vivienda social en distintas partes del mundo y nos pareció que el modelo holandés es muy interesante porque lo que hace es que entrega el suelo público a inmobiliarias sin fines de lucro para la construcción de viviendas sociales ¿qué significa una inmobiliaria sin fines de lucro? por ejemplo techo o una cooperativa o organismos que hoy día en Chile están muy jibarizados dentro del rol de producción de vivienda y que hay que desarrollar aquí es una musculatura que no está hay que desarrollar es un tercer sector que no está desarrollado hoy día tenemos el Estado que construye a través del Serviu poquito cada vez menos porque se ha ido jibarizando como organismo y por otro lado tenemos un enorme sector privado que ya ha desarrollado una capacidad enorme para poder comprar suelo construir vivienda y ser muy competitivo y no tenemos nada entre medio entonces lo que queremos hacer es incorporar un tercer gran actor que es el actor que construya viviendas integradas en suelo público y que lo haga con la habilidad de los inmobiliarios pero sin fines de lucro y esto es re importante porque solamente para que ustedes tengan una idea el suelo en Santiago incide en un 25% del valor final de una vivienda y las utilidades de las inmobiliarias van entre un 14 hasta en algunos casos un 20% ellos dicen que no superan los 16 pero hay ciertos casos en que superan pero si uno dijera ya ok dejémoslo en 15 pongámonos de acuerdo 15 en las utilidades y 25% del suelo si uno suma las dos cosas suma un 40% es decir uno tiene 40% más si lo hace la vía inmobiliaria sin fines de lucro 40% más de plata para o construir más casas un 40% más o para construir mejores casas un 40% superior entonces esa es la figura y esto es una revolución porque en Chile en general esta figura en política pública no existe y es una cosa que vamos a tener que inventar desarrollar y hemos conversado con techo hemos conversado ya con distintas instituciones que están fascinadas con la oportunidad de empezar a entrar en un mercado de producir vivienda integrada de calidad donde les entreguen el suelo para lograr esos objetivos y obviamente como son sin fines de lucro la utilidad se transforma en cantidad o calidad como uno lo quiera ver o en capitalización para construir más parques más viviendas lo que sea y esto ojo en Holanda hace más de 70 años perdón desde el año 70 que es así y ha funcionado es una de las políticas de vivienda integrada pública más exitosa que hay en Europa y con mucha admiración ojalá podamos hacerlo también como los holandeses pero aun cuando lo hagamos más o menos bien va a ser mejor que lo que hay ahora por otro lado generar incentivos para que los privados cuando hagan un proyecto incorporen una cuota de vivienda integrada es decir estas torres que ustedes ven aquí podrían tener un incentivo adicional cosa de poder integrar vivienda y podemos esto tiene algo que ver con la ley de integración social que la han demonizado muchísimo porque tiene varios errores pero no es tan mala si alguien quiere conversarla podemos conversar después cómo se puede reparar luego la obligatoriedad esto también es bien potente que todos los instrumentos de planificación territorial cumplan con la cuota 2060 hoy día creo que pasa que una comuna hace su plan regulador y se preocupa del parque de las calles de las casas de la altura y nunca se preocupa del problema de integración social yo no he visto ni un plan regulador en Chile que tenga una meta en su declaración de integración social de lograr la meta del 2060 entonces si no lo tiene el principal instrumento de planificación territorial que es el plan regulador en Chile bien, mal, limitado lo que sea difícilmente podemos tener en consecuencia más integración entonces lo que se propone ahora es que esta cuota sea obligatoria y que los alcaldes luego de hacer su análisis de estándar de 2060 vean cuántas familias integradas tiene que recibir y cuántas familias y qué tiene que hacer para que eso ocurra como alcalde mejorar la norma integrar terreno que este problema se le traspase con herramientas a los municipios y no pase lo que hoy día ocurre que se hacen planes reguladores pero nadie piensa en integración social por lo tanto la integración social tiene que estar en el eje de la planificación de los instrumentos de planificación territorial y eso va a ser materia de decreto y va a ser materia de ley es decir va a ser obligación luego crear los planes de integración de vivienda o planes integrados de vivienda eso es una medida de emergencia se van a hacer en las principales ciudades de Chile unos planes maestros de integración social en los cuales se va a identificar el déficit se van a identificar los terrenos de propiedad del fisco se van a identificar cuáles pueden ser las estrategias de aquí al 2025 y las actuaciones que tiene que hacer todo el sector público o los actores públicos para en el fondo producir y detonar los proyectos y facilitar en el fondo la producción de vivienda integrada el piloto lo vamos a hacer en Concepción bueno qué explicación es porque estoy allá no más cercanía o menos coincidencia sería la y probablemente después sigamos en Valparaíso Santiago y después a las ciudades más pequeñas y son planes son unos planes que se van a hacer en no más de 60 días son muy rápidos a lo mejor la universidad ahí nos puede colaborar porque en el caso del Bio Bio la universidad del Bio Bio se ofreció hacerlo en apoyo al Ministerio de la Vivienda también mera casualidad por eso acá hacer una cosa que no hay el parque de vivienda pública es decir crear un sistema que existe en casi la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo o emergentes que el Estado mantiene un parque de viviendas de su propiedad y decide a través de los municipios quien usa esas propiedades en arriendos protegidos que se llama y esto en Chile no existe el Estado no tiene vivienda para por ejemplo sacar a 50 familias que están en un campamento llevarlas digamos a estas viviendas transitoriamente mientras esperan el proyecto definitivo en propiedad que es una necesidad en Chile no solamente cultural sino que es una manera de tener seguridad por la ausencia o la precariedad de las pensiones digamos la gente necesita una casa yo no tengo una mala pensión pero tengo casa pero tener una mala pensión y no tener casa es doblemente mal entonces privar a las personas del derecho de propiedad en Chile no se puede hasta que las pensiones no sean infinitamente mejores como es en Europa que casi todos en arriendo pero hay que crear un porcentaje de arriendo que sirva de transición para la movilidad de muchas personas que a lo mejor ustedes solteros pueden recibir un departamento de no sé de 50 metros cuadrados en arriendo protegido hasta que postulan a una vivienda definitiva y funciona bien después lo usará otra persona otra otra y el arriendo en ese sentido es muy bueno y hay que tener ese parque ese parque no existe ese parque en Europa es tan importante que maneja hasta un 10 o un 15% del parque de arriendo de la ciudad incluso pueden bajar o competir y hacer que los arriendos en el fondo de las ciudades bajen lo que nosotros no podemos hacer porque no podemos intervenir el mercado digamos por tanto hay que partir ahora para que en 10 15 años más a lo mejor tengamos ese 10% o que tengamos un 5% de vivienda pública ya sería un éxito gigantesco modificar y reponer bien polémico este tema pero lo podemos conversar el sistema de concesiones concesiones para la vivienda pero no para entregar no como las autopistas donde uno le entrega al privado para que cobre por la pasada digamos se va llenando los bolsillos por el número de autos que va pasando la concesión acá es distinta se le dice a una persona oiga yo no tengo plata como Estado porque las platas son finitas ya el presidente dijo su agenda social o sea no hay más plata pero los privados si tienen plata entonces se le dice oiga mire aquí yo tengo este terreno público usted construya 10 edificios con si quiere mil departamentos déjeme el 30% de ellos 300 para nosotros para que nosotros podamos arrendarlo por arriendo protegido y por un periodo de año que usted podrá postular y competir con otros puede arrendar ese departamento pagar su inversión y después le devuelve al Estado el 100% de los departamentos esto es una medida interesante que no hay que excluir para producir más vivienda porque no se pueden producir más vivienda si no hay más recursos y los recursos hoy día están en el sector privado entonces la pregunta es cómo podemos hacer llegar socialmente esos recursos privados para efectivamente tener más vivienda y siempre bajo la categoría de vivienda pública nunca en propiedad en el caso de las concesiones con la idea de crear este parque luego viene un observatorio es un tema bien técnico observatorio de los arriendos hoy día no hay observatorio de arriendos en ciudades como París por ejemplo el observatorio de los arriendos ha permitido que el mercado de los arriendos sea más competitivo y baja el valor del arriendo acá en Chile eso es bastante oscuro y se presta para muchas cosas creemos que eso hay que hacerlo el tema de los créditos hipotecarios es un tema súper técnico es precisamente el problema que tienen muchas personas hoy día que tienen un ingreso que podrían pagar un crédito hipotecario pero le piden un 20% de pie y ese 20% de pie puede significar no sé 20 millones 15 millones y no lo tiene entonces teniendo la plata para pagar un dividendo y comprarse la casa el banco no le permite entonces hay un tema técnico que hay que resolver y nosotros lo que estamos planteando ahí es que el Estado sea aval del 15% restante y que el 5% de diferencia lo ponga la persona digamos pensando esto no para la vivienda para gente vulnerable para gente que quiere pedir un crédito que tiene un sueldo de 500 mil pesos 600 mil pesos 700 mil pesos o 800 o un millón hoy día y que no puede hoy día ingresar al sistema no puede comprar una casa porque el banco se lo impide entonces creemos que ahí se puede aumentar también la capacidad de producir y ya señalamos digamos proyectos de vivienda integradas con unidades destinadas a generar digamos renta pero no en caso en particular esto es que esto es que nadie entiende por qué no se ha hecho antes pero es que los conjuntos de viviendas integradas permitan porque hoy día lo prohíbe tener usos distintos que puedan servir para generar ingresos y pagar los gastos comunes hoy día el principal problema que hay en los edificios de deterioro sobre todo en sistemas que están acogidos a la ley de propiedad inmobiliar que son cuatro pisos cinco pisos o el de la VIN que quiere construir una torre de varios pisos el problema que tiene es que hay que pagar el ascensor hay que pagar la limpieza hay que pagar un conserje hay que pagar el riego del pasto en fin o si no hay pasto lo que sea pero la jardinería hay que pagar la luz de los espacios comunes y esa gente vulnerable entonces la pregunta es cómo van a pagar eso entonces lo que se ha hecho en Estados Unidos con mucho éxito y en Alemania igual es que los edificios tienen servicios por ejemplo y arriendan en el primer piso a una farmacia o arriendan a un emprendedor o arriendan a un minimarket etcétera y del arriendo pagan los gastos comunes es una tontera uno dice ¿cómo no lo hicieron antes? bueno han pasado 40 años nadie lo ha hecho y hoy día tampoco si uno quisiera hacerlo se puede hacer son pequeñas cosas que generan en el fondo ingresos y que son importantes entonces bueno terminé simplemente esta imagen transformarla en una imagen de esperanza yo soy súper optimista por naturaleza soy optimista así que eso no dice nada pero encantado de ponerme a disposición de que conversemos el tema me encantaría escucharlo y poder responderles en la medida que pueda esto está en proceso así que muchas gracias tengo algunas preguntas sobre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano si ustedes han previsto una figura un correlato regional que yo creo que me amerita una evaluación y también cuál es el nivel de coordinación que tienen con otras comisiones y consejos que existen en el caso de Alparaíso que es la ciudad donde vivo y trabajo están los consejos de coordinación ciudad-puerto que es una instancia bastante floja a pesar de que la ley los implementa hace más de 30 años pero tienen un año de existencia y que tienen una comisión de asistencia técnica donde no está nombrado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano sino que hay otras comisiones de vivienda unas comisiones que uno no sabía que existían no vi en temas de evalúo fiscal la implicancia que tienen en la ley de aporte al espacio público que no es menor y que va a abrir el próximo año un fondo en los municipios una cuenta corriente donde van a ingresar platas de algunos proyectos y creo que ahí hay que mirar un poco eso el revalúo Pablo Tribeli ha estado haciendo algunas mediciones y tiene algunas opiniones preocupantes ¿en Valparaíso también? ¿en Santiago? No, para todas las grandes las principales ciudades creo que hizo un estudio reciente y lo otro si acaso me faltó patrimonio viniendo de Valparaíso y dos temas hay que hay un tema con los seguros post terremoto del 2010 que ningún banco incluso el banco del estado que se empezó a llamar banco estado para el tema del seguro a viviendas que tienen adobe y en Valparaíso el sistema o sea tabiquería madera con adobe recurrente y lo último perdonen el crédito especial del IVA a la construcción de obras nuevas que existió en algún momento cuando uno ya lo descubrió ya se estaba acabando claro pero podría revisarse respecto a la construcción o a la rehabilitación patrimonial por ejemplo eso ya gracias los cinco temas son súper importantes voy a tratar de ser breve para no ser latero primero dentro de nuestro plan que estaba al principio están crear los consejos de desarrollo urbano regionales ya se creó el del bio bio hace dos meses solo por coincidencia mera coincidencia y se creó ayer ayer el de Ñuble en la ciudad de Chillán también por sí son consejos regionales de desarrollo urbano es decir la misma estructura nacional pero en las regiones y la idea es que sea presidido obviamente por sea igual de multirepresentativo como sector público privado académico gremial y social y así se han constituido estos dos el siguiente que vamos a constituir la primera semana de enero es Antofagasta nos han preguntado varias veces y qué pasa con Valparaíso y la verdad es que dijimos mira Valparaíso es una ciudad compleja precisamente por todos conocemos Valparaíso yo bueno para qué todos sabemos que no es una ciudad sencilla entonces y es área metropolitana que es muy diversa donde tú tienes ciudades interiores y tienes puertos con patrimonio etcétera entonces dijimos vamos gradualmente viendo cómo funcionan los consejos multiescalarmente en regiones en ciudades o que en las cuales podemos tener mayor manejo y después lo ampliamos al resto de Chile nos han insistido hartas personas de por qué no creamos el de Valparaíso y yo creo que si ustedes por ejemplo nos dan señales a nosotros como consejo de que hay espacio para crearlo nosotros los apoyamos con todo pero no hemos hemos tenido solamente señales muy tímidas como decir ya entremos y armémoslo pero está en el plan así que lo más probable que en 2020 ya esté creado el consejo de desarrollo urbano de Valparaíso y bueno ahí participan también las universidades fundaciones organizaciones sociales en fin gremios así que eso está y yo como soy de una región soy el más interesado en que cuando termine mi trabajo en el consejo estén creados todos los consejos regionales así que por eso le hemos dado esa prioridad y no es tan fácil pero ha ido avanzando la coordinación con otros consejos es bien difícil y yo creo que eso va a tener que surgir a escala regional porque hay consejos en todas las regiones hay consejos distintos entonces yo creo que tu pregunta más bien va como una proposición yo creo que en los consejos regionales hay que incorporar esos consejos tácticamente y hacer que efectivamente incorporen la musculatura urbana que uno extraña ahora nosotros como consejo hemos tratado de no participar en todos los consejos que nos invitan porque nos han invitado a miles de consejos pero no tenemos tiempo para estar en todos los consejos y participar entonces hemos tenido que actuar en forma muy selectiva porque no tenemos capacidad de estar en todos pero yo creo que a nivel regional esas capacidades se multiplican así que yo creo que ahí es una súper buena idea la ley de espacio público o aporte al espacio público nosotros la tenemos considerada como otro de los generadores de insumos no está mencionado ahí pero es otro de los generadores nosotros hicimos publicamos hace tres meses una guía para armar los planes de infraestructura que se puede bajar de la página del consejo son cuatro pasos para armar un plan de infraestructura se lo sugiero porque ha sido bien interesante el trabajo que hay ahí y ha homologado la forma en cómo se hace a nivel nacional por tanto lo tenemos previsto en el tema del patrimonio el patrimonio se quedó en el camino en la discusión o sea cuando en algún minuto tuvimos 70 propuestas estaba el patrimonio en la discusión pero se fue quedando porque las prioridades se fueron poniendo en otras cosas ahora yo creo que eso se une con lo que tú dices al segundo el segundo punto que es ser mucho más efectivo en el tema de la protección patrimonial y ahí puede entrar el IVA nosotros tenemos en esta propuesta el IVA que se pueda recuperar el IVA pero en forma incluso integral para todos los proyectos de integración social es decir cuando un privado construye una torre en Bitacura y quiere acceder al 30 o al 25% con disponibilidad de viviendas sociales que a esa torre entera incluidos los de arriba y los de abajo o los de abajo o de arriba o de arriba donde estén y se le queden exentos independiente del valor de la vivienda que en exentos de IVA o sea lo estamos usando como un mecanismo de incentivo que podría aplicarse también para el caso de temas patrimoniales ahora que lo dices tú digamos ahora ¿por qué quedó el patrimonio? porque en el camino porque está mencionado pero no con la fortaleza y la potencia vemos que hoy día el patrimonio juega un rol fundamental y yo no lo voy a discutir pero en el tema del acceso a la vivienda en particular en ciudades como la de Valparaíso yo creo que ahí hay una singularidad y yo lo recojo vamos a ver cómo nos va con Hacienda porque esta cuestión es bien pelúa para seguir avanzando en las propuestas de todas maneras lo tengo claro de hecho Emilio de la Cerda está en nuestro grupo y él lo puso no sé qué va a decir cuando ahora vea que lo sacamos pero probablemente lo vamos a reponer con esta idea porque no sabíamos qué proponer si ese es el punto o sea uno puede proponer pero lo vamos a dejar escrito pero la pregunta es qué efectivamente se hace entonces tiene que ser algo contundente un programa o para patrimonio subsidio especial para patrimonio pero si es subsidio ya es más plata ¿de dónde saco la plata? pero bueno el IVA a lo mejor puede ser porque claro ahí hay más manejo ¿aló? tengo una pregunta que me parece importante pero no sé si va tanto al caso espero que sí el fin de semana estaba escuchando un coloquio que se realiza en Santiago que modera una psicoanalista y ella decía que al aplacar o para aplacar un conflicto quizás en relación a otra escala pero en relaciones interpersonales brindar soluciones era tan importante sino menos importante que la escucha misma en un primer momento o sea que la y no me refiero a la escucha en el momento de generar las soluciones sino que la escucha antes de las soluciones ella lo nombraba como un aspecto importante para poder aplacar estos conflictos y yo veo en la calle que el ánimo es un tema también entonces me gustaría preguntar cómo porque veo como las soluciones pero si ustedes tienen como algún plan de escucha o de aplacar este ánimo para poder implementarlas y que sean satisfactorias o que tengan como un recibimiento importante si tu pregunta es bien bien intensa porque la pregunta que uno se hace bueno estamos hablando de participación etcétera bueno las soluciones deberían de hacerse precisamente muy abiertas muy participativas etcétera nosotros respecto de eso hemos entendido que tenemos que crear instrumentos para que eso ocurra pero además lo hemos reforzado con yo diría con dos cosas y una tercera que estamos abriendo que se las voy a contar igual una que nosotros creamos una una mesa social con puros organismos ciudadanos que está integrada por 30 organismos ciudadanos que son fundaciones está desde techo hasta junto al barrio pasando por grupos de asociaciones de ciclistas seguimos con adultos mayores y que es una mesa permanente de trabajo del consejo donde nosotros presentamos nuestras propuestas o sea nos gustaría llegar a toda la gente y preguntarle a una por una pero pero con la necesidad de aprovechar la ventana de tiempo que está abierta y que se puede cerrar en cualquier minuto nosotros dijimos acá tácticamente lo que hay que hacer es muy rápido si nos demoramos mucho y entre comillas se vuelve a la normalidad que una frase bien complicada volver a la normalidad pero una nueva normalidad o lo que sea la ventana se va a cerrar y no vamos a poder ver los temas tributarios no vamos a poder ver los temas de modificaciones de leyes y una serie de cosas que necesitan que nosotros creemos que hoy día hay disponibilidad porque la gente está dispuesta los parlamentarios los ministros incluso creo yo el presidente está dispuesto a hacerlo entonces hemos tratado de ser lo más participativo posible dentro de la precarición dentro de un plazo terrible que tenemos de término entonces hemos trabajado con esa estructura de esta mesa social que le llamamos nosotros por otro lado el consejo que son 31 integrantes lo hemos aumentado a 60 integrantes es decir invitando a más universidades más organismos públicos más organizaciones sociales a todos los que hablaron en algún minuto de vivienda o de integración social los llamamos los invitamos y los incorporamos y ellos están trabajando con nosotros todos los viernes hace ya seis viernes hacia atrás este viernes tenemos otra reunión más y eso fue un poco por decir oye abarquemos que todo lo que quiera venir que venga y que tenga algo que decir o sea en ningún caso cerrar las puertas y lo otro que estamos haciendo ahora y que mañana no pasado mañana vamos a enviar es que vamos a invitar a todos a todas las universidades a usar la plataforma del consejo como un espacio para comunicar propuestas esa carta le va a llegar a ustedes señor decano va firmada por mí y otras personas en la cual queremos como consejo ser un medio ser un instrumento para que las personas que sientan que pueden decir algo y que pueden proponer algo o que estudiaron algo y que saben algo lo puedan decir a través del consejo y nosotros como tenemos cercanía bueno en el consejo hay siete ministros entonces bueno no cuesta nada tirarle la propuesta a ellos sin garantizar resultados pero va a ser mucho más factible de que funcione a que no exista esa posibilidad entonces nosotros lo que queremos es ser la misma carta dice puente queremos ser puente para buenas ideas inquietudes motivaciones que incluye a los estudiantes ojo así que toda la fila dos tercios para atrás también que se sientan incluidos vamos a crear una plataforma donde efectivamente se va a poder recibir todo esto y vamos a poder tratar vamos a tratar de darle algún mecanismo de seguimiento para que pero es todo lo que hemos podido hacer o sea no podemos hacer una consulta ciudadana no podemos hacer un plebiscito no podemos hacer más cabildos porque este cabildo que tenemos que en fondo funciona todas las semanas y son casi 60 integrantes más el de la mesa social que son como 30 no nos queda espacio para preparar ordenar y banar ideas cosas entonces estamos totalmente sobrepasados porque nosotros mismos nos auto impusimos un plazo porque nosotros podríamos decir no vamos a entregar en mayo del próximo año y lo vamos a hacer súper participativo vamos a ir a los barrios vamos a ir a todas las ciudades vamos a ir a todas las regiones etcétera sí pero se nos va a cerrar la ventana entonces yo creo que el costo que tiene que muchas de estas cosas que son más bien instrumentales porque ahí nosotros lo que estamos pidiendo es más participación o sea no creo que nadie de los que pelean por más participación vayan a estar en contra de que haya más participación podríamos estar en contra a lo mejor o de tener diferencia en cómo lo estamos proponiendo pero para eso todavía hay harto espacio lo importante es poder entrar por la ventana que está abierta y lograr producir cambios históricos que nosotros creemos que se pueden hacer ahora solo ahora y que hace cinco semanas era imposible nadie quería conversar de estas cosas hace cinco semanas y hoy día sí nosotros prácticamente hemos trabajado con el ministro de la vivienda para decirle lo que se le viene y contrario a nuestra impresión está súper contento con las propuestas o sea siente que le estamos tirando un salvavidas ojalá lo vea así también los ministros el presidente en fin porque todo lo que estamos planteando es bastante razonable aquí no hay ninguna cosa que no tenga el propósito de mayor equidad en las comunas mayor participación reducir el déficit habitacional a un 52% el año 2025 con viviendas integradas es difícil que alguien se oponga entonces estamos esperanzados y hemos tratado de abrir lo más posible y si podemos abrirlo más mejor también a los consejos regionales que se han creado ahora el de Ñuble y el del Bío Bío le hemos pedido también que se sumen para darle un carácter regional a nuestra propuesta pero si estuviéramos a lo mejor dos años más y estuvieran todos los consejos regionales podríamos haber hecho algo mucho más regionalizado pero estamos nos pilló en la mitad del camino bueno primero felicitaciones por lo que se está haciendo es importante que el consejo intente dar respuestas también desde su área a un cambio quizá un momento histórico en el cual estamos mi pregunta va sobre todo al tema de cómo han visto porque veo las propuestas y nace al tiro este como hacer burbano porque es cosa bueno de salir a ciudades como Viña del Mar o Valparaíso y nos encontramos que por lo menos en la época del modernismo empezando pujando a inicio del siglo pasado efectivamente muchas de las propuestas que están se realizaban o se llevaban a cabo a través de digamos el fortalecimiento de la unidad intermedia de la sociedad todo lo que son la construcción de las poblaciones obreras o poblaciones de carácter profesional y que es cosa de salir a dar vueltas por las calles de Viña o de Santiago y las podemos ver están ahí entonces como lo han visto pensando de que hay un modelo subsidiario que efectivamente trae dos problemáticas la primera el Estado empieza a generar solamente subsidios entonces claro hay 50.000 subsidios todos los años pero eso no significa que haya 50.000 viviendas nuevas todos los años estas son sí son cerradas no dan más pero no se cumplen este es el dato son 49.000 sobre la ejecutada o sea con llave claro porque efectivamente siempre hay una diferencia en la ejecución del proyecto normalmente tiene poca participación ya sea en la proyección tanto y en la ejecución del proyecto o sea no conoce su casa hasta que llega y tiene la llave y después se da cuenta y fue durante los 90 cosa normal que al primer invierno la construcción efectivamente no no daba con lo que se exigía entonces como lo han visto ustedes porque al final también las propuestas que ustedes hacen si no hay un cambio de modelo y que ahí entiendo que tomaron el tema de una nueva constitución como algo importante terminaría siendo bueno si pueden participar pero sobre un modelo en el cual quizá la cancha tampoco está emparejada la organización de la sociedad civil yo pertenezco a una fundación trabajamos de manera territorial claro hay todo un trabajo que queremos realizar pero sumamente difícil cuando entras a una cancha que está desnivelada porque nosotros el 40% o el 15% no queda para la fundación sino que queda normalmente en el proyecto es intentar que los proyectos sean mejores sí ¿cuál es tu nombre? Diego Diego sí mira la pregunta que haces tú es fascinante porque es a mí por lo menos la que más me me llama la atención y profundamente la atención porque cuando uno revisa lo que era antes el rol del Estado Corby Cormu etcétera al cual yo admiro mucho el trabajo que hicieron Miguel Launer y tantos otros yo soy fanático digamos del rol que ellos cumplieron pero detrás de esos maravillosos proyectos que hicieron que son conocidos también subyace un número bien bien oscuro durante la Cormu y la Corby el déficit habitacional aumentó o sea en los 60 el déficit era más o menos 400.000 y terminada la Cormu era 600.000 para un ingeniero comercial para el que está en la planilla dice esta cuestión falló y es lo que es lo que llevó a que entraran los neoliberales que hay que deshacer estas instituciones y las demolieron totalmente injustamente porque podrían haber seguido y podrían haberla complementado con algo más pero no sustituyeron completamente y desaparecieron estas corporaciones que hicieron de la vivienda que hicieron un trabajo magnífico porque gran parte del patrimonio que hoy día tenemos urbano es gracias a ellos pero por otro lado la cifra oscura la que no se cuenta es que aumentó velozmente el déficit y eso es porque bueno hay muchas razones yo no quiero explicarla pero en general dice ser que no había la capacidad suficiente ni en recursos ni en recursos humanos ni económicos para poder estar a la altura de la necesidad del déficit entonces siempre había más déficit de lo que era capaz de responder y se reemplazó por este modelo que tenemos hoy día que ya lo hemos criticado todos nadie está convencido yo no no tengo por qué defenderlo porque encuentro que las cosas que hoy día tenemos que reparar son productos de ella pero ha tenido algo bueno que ha reducido el déficit o sea la cantidad pero destruyó la calidad o sea lo que tenía antes el estado que supervisaba el bien común la calidad con los corbis etcétera mejoró en cantidad pero se redujo completamente la calidad y la calidad no solamente en el tipo de casa que en algún minuto fue bien dramático porque hay que acordarse que en Chile construyeron casas en algún minuto de 16 metros cuadrados que eran unidades o de 40 ahora ya vamos en 55 y estamos súper felices pero pero eso en la época de la Cormu y la Corbi no existía o sea se partía de un estándar pero por lo mismo tuvo un costo muy grande entonces yo creo que los dos modelos tienen cosas buenas y los dos modelos tienen cosas malas entonces mi opinión es que el estado tiene que reforzar esa musculatura de la no de la Corbi de hecho está acá empoderar a los serbios etcétera porque yo participé en el proyecto Rivera Norte en el Bío Bío donde construimos 2.600 unidades habitacionales en casi pleno centro de la ciudad y es un proyecto exitoso y lo hicimos con la actual norma pero había una voluntad política de hacerlo entonces yo creo que eso se puede seguir haciendo yo creo que el privado hay que dejar que siga trabajando en sus terrenos sus proyectos ningún problema hay que meter un tercer actor y solamente de esa manera vamos a triplicar la capacidad de producir en el fondo vivienda y ese tercer actor son las corporaciones las asociaciones que se pueden hacer entre municipios privados privados ONG ONG o fundaciones en sí mismas que reciban estos terrenos del estado con ciertas obligaciones compromisos con los subsidios que el estado les va a dar y que construyan sin fines de lucro no significa que no hayan gastos generales los gastos generales siempre van a estar en cualquier cosa pero son los gastos generales de las fundaciones probablemente son menores que los gastos generales del estado porque tener 40 personas contratadas en el servio o tener 40 personas trabajando en una fundación es mucho más eficiente que lo hagan en una fundación con compromiso con ideales y obviamente con remuneraciones estandarizadas y sin fines de lucro por tanto creemos que aquí no hay que desplazar a ninguno como se ha hecho en las políticas anteriores se fue uno y entramos nosotros no acá el privado hay que desplazarlo a su área el público tiene que seguir con el famoso decreto 49 que es el estado donde construye licita y todo y tiene que aparecer este tercero y este tercero no es un invento este tercero funciona en Holanda en Holanda toda la vivienda social toda 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 es construida por fundaciones organismos y corporaciones sin fines de lucro y ojo eso no significa que hay que exigir como te decía apelar al sentido altruista de las personas no se está apelando no al lucro esto igual que las AFP igual que las ISAPRE aquí también entra la vivienda la vivienda actual social es una ISAPRE o es una AFP disfrazada donde siempre está el lucro de por medio y ese lucro el estado lo tiene que consentir porque es la fórmula de canalizar financiamiento entonces en esta otra fórmula esto sería lo más parecido como una especie de AFP pública sin fines de lucro tenemos acá la última pregunta y para cerrar luego Marcelo nos va a hacer una invitación para una actividad que hay mañana ¿hay otra por ahí? dale las dos últimas preguntas y estaríamos ¿cómo estamos de tiempo Sergio? ¿cómo estás? sí yo creo que si no están aburridos de tanto escuchar tanta lata ¿alcanzamos tres más? ¿ya? sí por supuesto sí hola muchas gracias Sergio muy interesante todo lo que nos traes como presencia hay algo que a mí me llamó mucho la atención respecto cuando hablaste de las primeras o sea de las cuatro propuestas de la agenda social que tienen como Consejo Nacional y la primera es la integración social ¿cierto? y dentro de la tabla nombrabas cuatro ámbitos que era el área verde el transporte público la proximidad y el equipamiento sí y dentro del equipamiento lo único que aparecía dentro de la tabla únicamente no creo que sea lo único que estén como considerando como parte del equipamiento pero que me llamó inmediatamente mucho la atención fue el ámbito que la farmacia puse vista como no es un ejemplo no más o sea que es un ejemplo es un ejemplo que es para dramatizar un poco porque la salud es muy sensible pero equipamiento esto implica también comercio salud educación eso lo tenemos todo en los indicadores también del CEDO y es todo el espectro de servicio pero ahí pusimos como para como tenemos un diagnóstico queremos ser no queremos gastar más tiempo en el diagnóstico eso es un poco ya todos conocemos el diagnóstico y que es más evidente de que un indicador de que hay 56 comunas que no tienen farmacia o sea como para explicar que el mercado nunca va a llegar allá así como nos va a llegar la buena educación los servicios y muchas otras cosas así que me excuso por eso es como una tampa me llamó mucho la atención que fuese como la farmacia vista como el equipamiento siendo que hay 10 tipos de equipamiento totalmente de acuerdo visto como algo que pudiese medir de cierta manera o avalar la equidad social o sea la integración social que era como el título no lo voy a poner nunca más sí porque como que avala totalmente como es como hablar del supermercado mejor preocuparse de lo básico que podría ser la alimentación por ejemplo la cultura totalmente de acuerdo me excuso pero bueno para eso son estos conversatorios porque yo me retroalimento así que muchas gracias por tu comentario súper bien bueno agradecer también nuevamente por tu visita y quería preguntar si se ha pensado en cómo regular al privado dentro de la ciudad que eventualmente pudiese utilizar un punto estratégico en su emplazamiento con un costo y beneficio que incida en el entorno aparte del consumo entendiendo que suelen ser una fuerza centrípeta dentro del territorio que termina succionando cualquier edificio público cultural del desarrollo cultural social ¿tú te refieres particularmente al impacto que tiene la inversión privada o de las inmobiliarias en general en la ciudad? inmobiliarias y grandes centros comerciales por ejemplo también ya bueno si mantenemos la lógica todavía que hay hoy día de que el Estado tiene un rol en la inversión más o menos en la ciudad que no supera el 11% es decir todo lo que se invierte en la ciudad solo el 11% es del Estado y el 89% restante es privado por tanto uno no lo puede planificar porque uno no puede ir a golpear en la puerta a todos los inmobiliarios y decir oye que vas a hacer tú cuándo qué año etcétera para que yo lo ponga en fin y armo una planificación entonces eso ha llevado yo no creo que eso en el futuro vaya a cambiar mucho porque en el sentido de que el Estado no tiene dónde sacar más plata para superar ese 11% entonces lo único que uno podría hacer es restarle plata al privado pero si le quita plata al privado el privado se va a empobrecer y al final entonces yo creo que como dice mi amigo Sabatini el mercado es muy bueno y el mercado siempre ha estado desde que empezamos nosotros hace no sé 40.000 años a intercambiarnos cosas una piedra de un tipo con un pedacito de cuero de otro una manzana por un pedazo de carne etcétera en las primeras tribus había mercado entonces el mercado no es malo lo que pasa es que el libre mercado o las visiones neoliberales del mercado y todas estas cosas que hoy día están instaladas en nuestra ciudad son las cuestionables entonces el impacto de la inversión privada en general en la ciudad requiere de muy buenos planes reguladores cosa que hoy día yo creo que todos estamos de acuerdo en que no son todo lo bueno que debieran ser o más bien son en algunos casos muy malos entonces permiten que en un sistema de mercado muy libre las normas sean lo más libre posible para que el privado pueda hacer los mejores proyectos y pueda tener las mayores rentabilidades y eso dinamice la economía nosotros respecto de eso yo te sugiero si te interesa el tema que revises un documento que se llama densificación equilibrada que nosotros acabamos de publicar hace cuatro cinco semanas en la cual sugiere que cómo lograr que nuestras ciudades se sigan densificando que es bueno pero que logren obviamente el equilibrio porque lo que está pasando hoy día es que no hay equilibrio y al fracturarse el equilibrio en un barrio en una comunidad en una ciudad patrimonial etcétera solo se producen externalidades y son irreversibles muchas de ellas y son cancerígenas porque empiezan a irradiar entonces lo que hemos planteado es que si se puede renovar y se puede densificar la ciudad y elaboramos cuatro criterios que están puestos allí y que a lo mejor te pueden interesar revisarlos porque son algunos de contenido bastante práctico otros más no tanto y lo que vamos a hacer ahora a propósito de lo mismo es que vamos a sacar una guía de referencia para determinar la altura de los edificios que es un problema bien serio hoy día que cuando uno le pregunta a alguien ¿cómo define la altura de un edificio? entonces claro Norman Foster no tiene ninguna regulación caso a caso hago lo que quiero alguien que está más llegado al patrimonio a lo mejor Paz va a decir no más de cinco pisos en Valparaíso ¿no? no pero mucha gente ya va no está bien y otros que pueden decir tres y la señora que está en un barrio donde nació y vivió y jugó toda su vida y es una casa de un piso no quiere nada más que se mantenga eso entonces elaboramos esa guía que es una guía o sea está el diseño pero no está publicada en la cual planteamos un esquema hicimos un análisis histórico de cuáles son las mejores formas de definir la altura cosa de que le sirva a la gente y a los municipios cuando tengan que definir la altura de un sector que revisen esos pasos para poder determinar la altura es bien didáctica pero todavía no está publicada pero se anuncia en ese documento que te sugiero si te interesa que puedas revisar yo le pasé le pasé al profesor ¿a dónde está aquí? unas postales que sacamos ahora con código QR que uno puede revisar revisar se la pasé al decano y una de ellas es de planificación es densificación equilibrada así que si querés le puedes sacar una fotografía al código acá y lo puedes bajar en PDF esta es la biblioteca que le pasé a usted decano para que la ponga a disposición de todos los muchachos y profesores y académicos e investigadores para que puedan revisar que son todos documentos oficiales y en realidad pueden no estar de acuerdo con las propuestas pero los diagnósticos son muy buenos las propuestas siempre pueden ser cuestionadas y es legítimo es bueno incluso pero los diagnósticos son bien buenos porque tienen mucho dato mucha información y esa información les puede servir a cualquiera para incluso hacer tesis o para entender un poco más lo que está pasando en las ciudades Hola Sergio soy Cristóbal muchas gracias por estar acá y por tu trabajo mi pregunta ha orientado un poco a lo que decía Francisca como cómo se escucha a la gente desde esta problemática y cómo se hace participativa esta del desarrollo y planificación urbano y respecto a eso cómo los instrumentos de planificación territorial o mediante otros mecanismos se garantiza un desarrollo participativo en las comunidades a trabajar para obtener una buena lectura de las situaciones de identidad y necesidades propias de estos sectores para generar un hábitado urbano de calidad y también de esa manera así qué rol tendría el arquitecto y el urbanista en la planificación integrada directa de estos sectores de estos sectores sí lo que Cristóbal gracias por la pregunta mira es un tema bien apasionante este porque pareciera ser bueno como yo partí diciendo aquí todos los modelos de participación tienen que haber fallado si pasó lo que pasó entonces hay que cuestionarse la forma en cómo veníamos haciendo participación y yo he sido bien crítico de la forma en que se hace hoy día porque yo me ha tocado dirigir y ser parte de procesos participativos y a mí me entristece ver efectivamente dos cosas primero que en la planificación urbana la participación de la gente es muy ingenua por tanto en muchos eventos participativos que uno va la gente va preocupada de los perros vagos a un evento del plan regulador como si el plan regulador regulara como dice la palabra regula la gente cree regula regula cosas de la ciudad me molestan los perros vagos por tanto va creyendo de que se van a regular la tenencia de los perros en la calle o de la frecuencia de la basura que la basura pasa una vez a la semana muy poco que pase más seguido y el plan regulador no tiene nada que ver con eso y tiene que ver con la construcción de un sistema que tiene una expresión espacial que es la ciudad y que está súper encriptada encriptada digo porque maliciosamente quizás los urbanistas hemos inventado códigos súper extraños para expresar la altura de la edificación el volumen de un edificio con palabras que yo y no creo que el ministro se enoje pero el ministro de la vivienda actual es abogado yo tuve que explicarle qué es lo que significa el coeficiente de constructibilidad cómo se calcula la densidad habitacional entendió rapidísimo pero no sabía y eso él es abogado o sea qué espacio le queda al resto de los ciudadanos que no tienen por qué tener ninguna capacidad de poder avanzar incluso por estudio para poder entender entonces ahí hay una cosa que es bastante incómoda y la otra incomodidad es que en los eventos en el sistema de participación que tenemos hoy día no solamente la gente termina frustrada no participando sino que también ve que no es efectiva es decir ellos van una tarde que puede ser un sábado fuera de horario están dos horas escuchando a alguien un latoso allá adelante y propone algo y después nunca más supo qué pasó y lo más probable es que si eventualmente propuso algo no se haya reconocido y lo tercero es que en el asambleísmo las partes que van son las partes interesadas y hay que tener mucho cuidado porque ahí va el particular que tiene un terreno que quiere que le suban el coeficiente de constructibilidad porque quiere hacer un proyecto o va por otro lado la señora que no quiere que le expropien cuatro metros para la calle que va a permitir el acceso a todo el barrio los dos son intereses uno podría decir egoístas que no están pensando en el bien común entonces lograr la construcción de bien común en un proceso participativo que es selectivo que es improvisado que no es vinculante que no es efectivo para mí está todo mal entonces lo que nosotros hemos tenido también experiencias positivas por ejemplo nosotros hicimos en Hualpén un barrio súper vulnerable en el en el en el vivo vivo hicimos un plan maestro de espacios públicos y finalmente trabajamos con la comunidad e hicimos una consulta una consulta ciudadana participaron más de tres mil personas fue en tanto el entusiasmo que había proselitismo entonces oye invita a votar por mi proyecto y se llevaban y habían acarreos bien yo lo encontraba fantástico que hayan acarreos para votar por la ciudad y se hizo y se y esa esa votación finalmente fue un verdadero acuerdo social en aquellos que perdieron aceptaron porque eran minoría y los que ganaron quedaron más felices todavía pero que hubo paz entonces yo creo que en los instrumentos y esto es una cuestión muy personal porque no es compartida en el interior del consejo que debiéramos nosotros caminar hacia un modelo tal que la imagen objetivo la imagen objetivo que es la idea primera de un plan en donde se dice que es lo que se quiere para la ciudad se quiere una ciudad más verde con avenidas con una ciudad más baja una ciudad más cultural que tiene distintas formas con un lenguaje muy simplificado eso sea parte de una consulta ciudadana y que se clausure allí en la imagen objetivo que se quiere y después que los técnicos vean cómo ponen todos sus códigos ya en el cual ya hay muchos no tendremos capacidad de poder seguir entendiéndolo y finalmente poder verificar que más o menos eso se cumplió no se trata de hacer un plebiscito por el plan regulador hay que diferenciar eso porque un plan regulador sería una cosa binaria sí o no y qué hace si es no y perdiste tres años trabajando en un plan regulador con platas fiscales con eventos y cuestiones no se trata de imagen objetivo con alternativas si no es la A que gane la B que gane la C o una cuarta alternativa una mezcla de las anteriores pero que las personas tengan la oportunidad y sepan que su voto va a ser efectivo y que se va a traducir en un impacto yo creo que eso es una manera de construir ciudadanía más empoderada no sé si será el voto obligatorio o será un voto al igual que los pladecos yo creo que los pladecos también deberían de en parte ser vinculantes ciudadanos a pesar de que ahí tengo mucha gente que dice que no pero pero a mí me encantaría y estoy haciendo todo lo posible porque efectivamente la participación logre ser más efectiva y una forma es con el involucramiento de la comunidad a través de su voto agradecemos a Sergio acá ¿dónde? ah, perdón muchas gracias saliste como de la jubilidad sí y quiero regalarte dos libros vaya inesperado sí bueno, yo les traje una biblioteca así que no esperaban a menos es virtual yo creo que es importante esta reunión porque tenemos como un espectro total o sea, tenemos el primer premio nacional de urbanismo de Chile y el último así que el primero y el último y por otro lado la casa de Jan Mermoz de Fabio Cruz carta a memoria del año 1960 gran profesor sí así que muchas gracias muchísimas gracias no es feliz voy a ver estás seguido y y para terminar ya son las 3 de la tarde quería invitarlos para mañana al espacio RE no sé si lo conocen RE que va subiendo por calle Castillo en el Salo Cordillera en el cruce con Sócrates o sea, caminando lo hacen fácilmente desde el cruce de la calle Castillo con Sócrates ahí entonces a las 11 de la mañana el proyecto RE que son exalumnos de esta escuela nos van a contar sobre la reactivación de ese lugar de ese construir un huerto urbano importante proyecto para conocer así que todos invitados a las 11 gracias 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 Gracias.